No, eso es todo falso. Mi sobrina lo que hace es nada más vender libros. Ella nunca ha hecho eso antes de ella venir y mudarse aquí a San Francisco. Lo hacía en Santiago, con más de 15 años haciéndolo allá. Mi sobrina y una persona inescrupulosa son los que le tiraron una foto y han levantado esa denuncia para no sé qué fines, porque no tienen ninguna veracidad ni tampoco tienen evidencia de que ella haya hecho eso. ¿Pero tiene antecedentes y su familia? Nada, nada. Mi sobrina es una muchachita de su casa y de la iglesia. ¿A raíz de que entonces usted cree que a su día las denuncias en contra de ella? Es lo que le digo. Eso ha sido una cosa que ha levantado alguien que se lo ha imaginado, porque de seguro que no tienen pruebas ni tienen evidencia de nada de eso que ellos han dicho. ¿Cómo se llama su sobrina? Karina Antonia Trejo de la Cruz. ¿Ella reside dónde entonces? En la calle San Francisco, esquina Rivas. Una pregunta, ¿ella es especial o es normal? Este, ella tiene su condición. Ella está medicada, pero eso le sirve como terapia. Es lo que nos ha expresado el médico. ¿Desde cuándo ella realiza ese tipo de práctica de vender libros? Hace muchos años. Ella lo ha hecho en Santiago, lo hizo más de 15 años. ¿Qué le pide usted entonces a esas personas que difaman su hija y que la han acusado de lo que hemos dicho? ¿Verdad? De que ella lo hipnotiza y luego le quita todo. Bueno, le puedo decir que ya estoy aquí haciendo la denuncia en la policía que se va a rastrear a las personas que inició esa denuncia malsana y que vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias porque a las personas no se les daña su moral ni se les daña su integridad porque ella está en peligro por esa difamación. Y creo que las personas que se dedican a esas acciones deben ser puestas en donde la policía sabe y el Palacio de Justicia sabe donde se le castiga por esas acciones. ¿El nombre suyo? En Namirian de la Cruz. ¿A qué ha venido ella? ¿A hacer los trámites de denuncia? Claro que sí. Ya estamos en esas direcciones. ¿A qué ha venido ella?